Que tienen tus ojos que ya no me miran Que tienen tus manos que ya no me abrazan Quisiera tenerte muy cerca de mí Y besar tus labios sedientos de amor Que tiene la luna que ya no me alumbra Y que tiene el sol que ya no me quema Que tiene lo tiento que ya no me escucha Que tiene tus labios que ya no me deja Que tiene tus labios que ya no me quema Que tiene la luna que ya no me alumbra Y que tiene el sol que ya no me quema Que tiene los vientos que ya no me escucha Que tiene tus labios que ya no me deja Que tiene tus labios que ya no me quema Que tiene tus labios que ya no me quema Que tiene tus labios que ya no me quema